¿Sabías que en Bogotá se generan más de 7.500 toneladas de residuos al día? De estas, solo se aprovechan entre el 14 y el 15% gracias a la labor de 22.000 recicladores de oficio. De seguir así, el Banco Mundial estima que para el 2030 tendremos emergencia sanitaria en la mayoría de ciudades. Y recuerda que el calentamiento global y la contaminación ambiental facilita el transporte de virus y bacterias, como en este caso el COVID-19. Ante esto, te vamos a enseñar cómo puedes ayudar. Hacerlo es muy sencillo, aplicando la 7R desde la comodidad de tu casa en estos tiempos de pandemia. Primera R, rediseñar. Esta R le corresponde a los productores, pero tú puedes hacer tu granito de arena. ¿De qué manera? Comprando productos que sean multifuncionales. Segunda R, reducir. Al momento de comprar tus productos, tienes que preguntarte, ¿verdaderamente lo necesitas? ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Y si lo puedes utilizar en otra cosa al momento que ya no te sea útil? En tu oficina, recurre a medios digitales para evitar la impresión de documentos y trae tu vaso personal para no generar residuos. Tercera R, reutilizar. Recuerda extender la vida útil de tus productos. Y si te quedó mal una impresión, puedes utilizar la otra cara. Y al momento de tus compras, utiliza siempre una bolsa de tela. Cuarta R, reparar. Si se te dañó algún producto, no lo botes a la basura. Busca la opción para que se pueda arreglar. Quinta R, renovar. Remodelar no significa comprar nuevas cosas. Puedes utilizar tus objetos antiguos que están guardados en tu casa y personalizarlos a tu gusto. Sexta R, recuperar. Recoge todos esos materiales que nos van a llevar a nuestra séptima R. Séptima R, reciclar. Todo empieza con la separación adecuada de los residuos. Cuando haces esto, muchas empresas pueden utilizar estos residuos para volverlos a incorporar dentro de la economía circular, permitiendo crear nuevos productos con estas materias primas. Tu salud y la salud del planeta está en tus manos.